¡Suscríbete! ¡Cálmate! ¿Por qué no te calmas tú mejor? ¡Cálmate tú! Ok, ¿vamos a ganar esta partida, Dubito? Por favor ¿Cuántas victorias magistrales tenés, Dubito? Cientos... No, doscientos creo ¿De dónde sos? Del mejor país de Sudamérica ¿O sea que es de Argentina? ¡Uno! ¡No! ¿Yú? ¿Dijiste? ¿Como que era asco? Sí ¿Qué bardear a los argentinos? ¡Rancio! No me gustan los argentinos ¡Eh, eh, eh! ¡Rancio de mierda! ¡Qué flashea, boludo! ¡No me hagas bardearte! ¡Huelen mal siempre! ¿Cómo que huelen mal? ¡Siempre huelen mal! ¡Eh, eh! ¿Qué te pasa, flaco? ¿Por qué hablas así de los argentinos? ¡Siempre huelen mal! ¡No es mi culpa! Me parece que justo cuando hay un argentino está tu madre al lado y está cediendo por eso, eh! Eso es mentira porque yo soy adoptado Y bueno, tu madre, boludo, es lo mismo, ¿te crió? Para mí la madre es la que te crió, no la que te parió ¡No! A mí me crió mi tía ¿Ah, sí? Sí Ah, ok, ok Igual no te pregunté, bro Pero lo dijiste en el comentario de mi madre ¿Me perdonás? No quise, eh No, está bien La gente dice que soy huérfano de todos modos ¿Y a vos te molesta eso? No, porque soy más inteligente ¿Sí? ¿Soy inteligente vos? Sí Y medio boludo también ¡No! Yo te voy a carrear, vas a ver ¿Que me vas a carrear tú a mí? Sí ¿Pero qué coño estás diciendo, joder? Ay, ¿pero qué tantas groserías dices? Típico argentino Bla, bla, bla Grosería, grosería, grosería Eh, eh, yo no soy argentino, flaco Yo soy uruguayo Claro que sí Yo soy uruguayo, bro A mí me deja de faltar respeto Uruguay De Uruguay, no Esos son peores Esos son peores Oh my god Oh my fucking Esos son peores, dice el otro, cara dura No muera, eh Vos dijiste que ibas a carrear, Dubito Sabesas de verga Uh, Dubito, sos buenísimo Mataste a uno Mataste al que dejé en coma Bien ahí, Dubito, eh Bien No, amigo, por favor, déjame entrar Necesito ayuda, necesito ayuda Bien Bien Dubito, bien Dubito Somos el mejor dúo, eh El mejor ¿Te parece? Me parece Los tres meses Porque soy MKS Ah, eres un rapero también Soy rapero uruguayo, bro Donde hay más nube ¿Qué opinas de eso, brother? ¿Tienes escudos o algo? No tengo nada, brother La verdad que no Típico uruguayo Nunca tiene nada ¿Y vos de dónde sos? El mejor país de Sudamérica ¿Cuál es el mejor? A ver, contame un poquito Que yo no estudié Ah Te digo una adivinanza Ok, dale Decime Ah Es uno de los países que libertó Simón Bolívar ¿Pero quién mierda es Simón Bolívar, boludo? Ni lo conozco ¿Quién es ese? ¿Hay gente cerca mío? Ah, no eres tú Simón Bolívar ¿No sabes quién es Simón Bolívar? Te dije que no estudié, flaco Ah ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 12 12 12, jaja Sí ¿Qué tienes? Nadie puede decir tantas groserías cuando tienes 12 ¿La pongo con 12? No voy a decir groserías, boludo Es broma Necesito escudo, eh ¿Me da escudo? O si no, me salgo a la partida Así no maté ahí No, no Ya estoy buscando Ah, ok Pero tú eres bien violento, ah Eres un chico bien rudo Estoy rudo Sí, I'm fucking rude, bro You know what I'm saying Ay, habla inglés Yo hablo cuatro idiomas Oh, mirá, ¿cuáles hablas? Español, inglés, italiano y francés Bueno, español, no, yo diría que no digas que hable español porque hablas un poquito para el culo, el español ¿Para el culo? Sí, lo hablas muy mal el español ¿Cómo que mal? Sí, no se te entiende al hablar, ¿vos sabés? Tipo, me cuesta entenderte Hay gente peleando en 263 en frente nuestro No, mentira, hablas muy bien, amigo, perdón, no te quise insultar De que soy uruguayo, así somos nosotros, bro Ay, nadie tiene shields Creo que estamos muertos aquí Morí, amigo Morí por zona Sí, yo también muero por zona Hay gente que nos mata la zona Sí, ya aquí Ay, nos debimos ir para la zona Sí, nos debimos ir para la zona, amigo, la verdad que tenés razón, eh La verdad que sí Bueno Bueno, GG, amigo Un placer, amigo Un placer, amigo Cuídate mucho, ¿ok? Cuídate mucho, ¿quiere? Para, 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 ¿usted va a seguir jugando o se va a dormir? No, no, yo voy a seguir jugando ¿Usted quiere jugar otra partida conmigo? ¿De verdad? De verdad, tío Vamos, pues Vamos ¿Me puede dejar de tomarme el pelo, por favor? ¿Cómo así? Siento que me está faltando el respeto Ay, chico, pero qué malo eres ¿Cómo que qué malo? ¿Qué me estás diciendo que juego mal? No, malo de, de grosero ¿Tú eres venezolano? No ¿De dónde eres tú? ¿Por qué dijiste venezolano? Porque te abro el ano ¿Te gustaría que te abra el ano? No Vamos, vamos aquí, mira, mira Uh, como sabía usted ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dos mentes inteligentes piensan iguales ¿Dos mentes inteligentes? Yo no soy inteligente ¡Jaja! Yo soy gay, pero... ¿Sí? ¿Qué tenía que ver? Perdón Me imagino que debes estar pasando Sobre momentos difíciles No, 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 estoy enamorado ¿De un hombre? Obvio, tuyo estoy enamorado No Los mejores momentos de mi vida No hay nada que momento difícil No, no digas eso ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mí me gustan las mujeres No parece ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso o qué? Está siendo muy rudo conmigo ¿Vos cuando cagás? ¿Sale la caca para afuera o para adentro? Está siendo muy rudo conmigo ¿La caca va para adentro o para afuera cuando cagás vos? Está siendo muy rudo Este está re loco amigo Está re loco te pido Escuchame una cosa ¿Vos cuando haces caca? ¿Sale la caca por el culo o no? No me gustan estos chistes Este está re loco Boludo Mamá no me deja decir grosería Ok, yo te cuento Cuando alguien hace caca La caca sale para afuera ¿Está? Ajá Te voy a hacer que la caca te entre para adentro No puedo ser tu amigo Si sigues diciendo groserías ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me enseñas cosas buenas Perdón, perdón Plase de amigo Tengo si no me enseñas cosas buenas Bueno, cosas buenas que te enseñes ¿Querés que te enseñes a dar un beso de lengua? Oh Besos buenos Nada, te cuento un secreto Contame Una vez besé a una niña ¿Cómo? Una vez besé a una niña ¿Besaste a una niña? Sí Una niña Pero ¿Cómo va a besar una niña? Una niña Una 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 chica de mi salón Pero deja de decir boludece ¿Cómo va a besar una niña? Eso no se hace Me tenés que besar a mí No, ella 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 me gusta Y ella lo sabe Sí, lo sabe ella Pero no te da ni bola ¿Sí? ¿O no? ¿Cómo así? No te da ni bola No quiere nada No te da ni la hora Ella 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 Te cuento cómo fue Contame, contame Bueno, yo estaba en el recreo Y Estamos hablando Un grupo de amigos Y el profesor de la clase de matemática José Roberto No vino Y la clase se dio ¿Roberto te dijo que se dio abierto? No Para Perdón Perdón, perdón Siga contando Siga contando Ok El profesor José Roberto No vino Y Y La clase se canceló Y nos quedamos afuera En el patio Todo el día jugando Y Y yo estaba jugando Estamos jugando Jugando A futbolito Lo que sea Y Hasta Yo juego al 69 Con mi amiga ¿Qué es eso? Al 69 ¿Qué no lo conocés? No ¿Qué es eso? Ah No sabría explicarte Te tendría que tener enfrente Para explicarte bien 69 Sí, sí Es un juego Bueno, en fin En fin Ella se fue Y cuando se fue a despedir de mí Me dio Me dio como un piquito Un beso en la boca ¿Y qué hiciste vos? ¿Se te paró el pito? No ¿Eh? Un poquitito Un poquitito ¿Te salió un poquito de agüita? No No Vamos que no 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 Por un beso No No, pero me puse bastante rojo ¿Te pusiste rojo? Rojísimo Mira vos Qué bien Sí Qué bien La verdad que te felicito Gracias Oye, ¿sabes una cosa? ¿No? No Soy virgen Ay ¿Sí? Sí Ah ¿Tú eres virgen? ¿Qué es eso? ¿De la iglesia católica? Yo Yo soy católico Si sos virgen o no, flaco Contestá rápido Así nomás No, pero yo soy católico Mira, ven, ven, ven Juan, ven ¿Cómo suelto el escudo? Aquí Ajá Muchas gracias De nada, amigo No me digas amigo No me digas amigo Porque vos y yo somos novios ¿Novios? Sí ¿Querés ser mi novio, sí o no? Tengo gente acá, bro Tengo gente acá, bro Para que te vas para allá solo, amigo Amigo, ya voy Quédate arriba, amigo ¿Dónde está el amigo? Ah, ya lo veo Me voy a ir por un lado Oye, bien, amigo Bien Oye, ¿tienes balas de esta? Toma, toma Ahí tienes, joder No seas grosero No seas grosero No seas grosero No seas grosero Este está re loco No estoy siendo grosero Estás siendo bastante grosero conmigo Y no me gusta A mí me gustas vos ¿Tienes balas pequeñas? Como mi pita, ¿sí? Para de ser grosero Para de decir mentiras, güey Súbete Súbete, cabrón Eso es lo que tú eres Tú eres un cabrón No, no Espérate, espérate Vamos a agarrar materiales aquí ¿Usted vio lo que acabo de hacer, güey? Ven, ven hacia mí, güey Que esta se gana ¿Gana? Yo no, güey Dale, súbete, súbete Que nos vamos ¿Para dónde? Si estamos en la zona Súbete, súbete Estamos en la zona Farmea materiales Súbete ¿A dónde quieres ir, José? Quiero ir a la zona Juan A la zona quiero ir Estamos en la zona, Juan Deje de decirme, Juan Juanpa Soy Juanpa No Juan ¿Cuál es la diferencia, Juanpa? Que me llamo Juanpa Barbot No, no, Juanpa Espérate Deja de hacer eso Porque así la gente nos ve Y nos focusean a todos ¿Qué sabes tú de focusear? Mira, este lugar aquí No está looteado, amigo No te he preguntado, güey Ay, mexicano ¿Por qué me atropellas Todo el tiempo, ah? Porque te lo mereces Dice muchas groserías ¿Hay gente enfrente mío? No Están los dos muertos, Juan ¿Por qué te ríes? No seas grosero, güey ¿Por qué te estás riendo? Venga, venga Tengo jugo de cincuenta para ti, Juan Yo, chau, hay gente aquí ¿Qué? ¿Hay gente aquí? ¿Qué? ¿Qué de f***? Sí, vienen No hay que estar muy locos, güey Espérate, voy a poner un full shield Ahora mismo Estoy med aquí, en realidad No estoy ahí, no estoy ahí Ok, vienen ¿Estás riendo por 50? Está lento, está lento Sí, guishe, guishe, guishe Oh, my Este está me loco Man, me está dando alto miedo, güey Ven aquí 50 shield aquí Para ti ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no No, 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 no Esta partida, mío Oh, my god Sí, más boludo Ah, ¿tienes armado de AR? Por alguna vez Espano, por favor, no hay inglés aquí ¡Halio chiste! ¿Espano? Hablan español, por favor Vente, 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 dame, dame AR, vente, vente, vente Aquí, AR, acá, acá, acá ¿Tienes shotgun también? Sí ¿Y de small para esto? Ok No, no, mira, hay un equipo también en norte, cuida Voy a pusear, cagón del orto Voy a pusear porque así soy yo, cagón Dale, te sigo Ah, pero este es uno solo No, no, mira, mira, son dos Ya, listo, listo Tú tienes algo de rockets Sí Dale, dale Doce, cabrón Vale Ah, tengo dos meds, que es Para que sepa Ey, ¿y tu otro amigo? Ey, ¿y el otro que estaba hablando? ¿O somos el mismo? Vamos otra vez para el launchpad Me estás confundiendo, cabrón Háblame de una vez Me estás dando miedo Mira, 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 mira Dale, ya, listo, listo, listo Toma, toma esto, toma esto, agarra Toma Ahí tenés Ey, ¿y el otro que estaba hablando? ¿Podés decirle que hable? Lo extraño Man, este me está haciendo dar miedo a posta, te lo digo Mira, vamos que andan, ¿estás alguno aquí? ¿Me escuchás o no? Yo ¿Me escuchas? Dime Ok, vamos aquí Hay gente acá, hay gente acá El 260, güey Dale, dale, dale Se lo veo, lo veo, lo veo Está, 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 está en el store Aún no le metí por 22 shields Muerto Y ahora el último, el último Listo, muerto el otro Los dos a un tiro Si querés te metete, metete, metete Porque tengo dos medkits No necesito nada de ahí adentro, güey Estoy en perfectas condiciones ¿Seguro? Seguro Hola Vos, ¿por qué cambiaste de persona que estabas jugando? No me contestas, brudo Ey Contestame ¿Por qué estás jugando vos ahora y no tu amigo? ¿Por qué te me ríes en la cara, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso ahí arriba, man? Ok, no me contesta ¿Por qué no me contestás, pinche cabrón? Mira, queda uno, queda uno, queda uno ¿Qué diablos? ¿Lo veo? Está por el túnel No, por el puente ¿Lo ves, no? Obvio que lo veo, cabrón Oh my God, what the fuck Me viene trampa, boy Me viene trampa, man Trap, trap Uh, este pie es bueno, güey Entonces dejo de boludear con él Tírate, 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 tírate Me tiro, güey Tira, tira todo Ya, ya, se murió No, bajó, bajó No, no, bajó Este pie es bueno, eh Ya, buen shot, buen shot, buen shot Ahí vamos GG, brother Bien Mala mía, estaba comiendo antes, ¿no? Eh, pero ¿Cambiaron de persona o qué? ¿Cómo así? Se fuera No, güey, amigo No sé No sé si este chabón No entiendo nada de este chabón, eh Muy raro Pero bueno No sé Voy a ser sincero No sé si este pie sabe de mi stream Y me trolleó O qué onda, amigo Pero Pero no sé, amigo Tipo, fue muy raro lo que pasó Tipo, empezó a hablar Este me trolleó el chupaberga este, boludo